¿Qué drogas se consumían? ¿A qué edad? ¿Qué facilidad tenían para encontrarla? Y fueron 58 adolescentes entre 16 y 18 años. Preguntamos, ¿se acuerdan de drogas regales? Alcohol. Y nos enteramos que en 62,5 consumía alcohol. Que empezaban a consumir entre los 13 y los 15 años. Esto es algo, ¿eh? Que se entregaron por primera vez entre los 14 y los 15 años. Cuando le preguntamos el tabaco, el 40% sumamos. Fijate una cosa, fuman un poco el tabaco de lo que toma el alcohol. Y empezaron a fumar entre los 13 y los 15 años. Ahora, drogas ilegales. Se apuntó a marihuana. Y nos encontramos con que 15 eran consumidores habituales. 15% eran consumidores habituales de marihuana. Esta es una cifra que después no me cerró. Pero bueno. Y empezaron a fumar entre los 14 y los 17. Se le preguntó el grado de desaprobación sobre drogas. Y dijeron que desaprobaban la mayoría para como caída y pegamento. Para pegar el pegamento. Pero el 22% no desaprueba el consumo de marihuana. Por eso yo sospechaba ese casi 15%. Pero el 22%, esto es falta de información, esto es que llegamos tarde. Esto es un problema. ¡Suscríbete al canal!